Crear un nuevo sitio web con WordPress es más fácil que nunca con WordPress Starter de SiteGround. Cuando adquieras tu cuenta de hosting en SiteGround, instales WordPress e inicias sesión por primera vez, se te pedirá que empieces a configurar tu sitio web. El primer paso será elegir un tema dentro de nuestra selección de diseños. Estos temas vienen cargados de indicaciones de dónde poner tu contenido para que puedas visualizar fácilmente, cómo será el diseño de tu web y puedas editar tanto el texto como las imágenes para personalizarlo. A continuación, te preguntaremos qué funcionalidades quieres tener en tu nuevo sitio web. ¿Necesitas un formulario de contacto o una tienda online? ¿Quieres impulsarlo además con herramientas de marketing como analítica o SEO? Simplemente selecciona las que quieras y WordPress Starter instalará automáticamente todos los mejores plugins para que esto suceda. ¡Y ya está! Tu sitio web estará listo y funcionando en muy poco tiempo con el hosting de SiteGround.